El Reino Verde En el planeta Tierra, la vida era exuberante. No había ningún control sobre ella. Por todos lados podía verse una incesante actividad. Plantas creciendo con o sin cuidado alguno. Insectos por cualquier rincón del planeta. Animales de diversas especies, de muy variadas formas. Agua, como ningún ser podía imaginar. Ríos llenos de peces, mares con pastizales marinos, ballenas, corales. En el planeta Tierra, todo, absolutamente todo estaba en constante movimiento. Y claro, la forma más inteligente de vida, los seres humanos, distribuidos en la superficie del planeta, ocupados en sus propios asuntos y negocios, no se percataban del odio que iban haciendo en las demás formas de vida. El Reino Verde, pues, se componía de todos los seres verdes llamados plantas. A diferencia de los otros reinos, este era el único independiente. Es decir, las plantas podían producir su propio alimento, siendo de ellas la exclusiva capacidad de asimilar y almacenar la energía proveniente del sol. Los otros reinos, a ciencia cierta, dependían de las plantas. Los insectos, los animales, los hongos, las bacterias y hasta el hombre mismo obtenían su alimento a partir de ellas. Sin embargo, como no todas eran iguales, a pesar de pertenecer a los organismos multicelulares verdes, este gran reino se dividía en dos inmensos imperios, que tenían cientos de años en pugna, el reino de las buenas plantas y el reino de las malas hierbas. Todos tenemos derecho a vivir, ¿no crees? Expresó el chayotillo, tratando de extender lo más posible sus hojas al sol. Pues coincido plenamente contigo, pero, ¿qué se le va a hacer? Contestó un débil y frágil tregua. Nunca he entendido por qué nos odian tanto, replicó chayotillo. Entonces, no muy lejos, se percibió el mensaje de una enorme planta de tomate. Es porque ustedes son malas hierbas, verdaderamente indeseables. Entre las plantas, al igual que entre todos los demás seres de la naturaleza, era imposible no enterarse de lo que sentían, pues poseían una extraña manera de comunicarse. Mediante mensajes químicos. Sí, los seres verdes, al no tener labios ni cuerdas bucales, a través de la evolución, habían desarrollado un código secreto que les funcionaba perfectamente. Se comunicaban mediante sustancias que ellas mismas emitían al aire. Estas se diseminaban rápidamente para dar el mensaje. Y pues ni modo, todo mundo verde en torno se enteraba del chisme. Aquella manera de comunicarse les permitía establecer desde simples charlas, debates, polémicas y consensos. Sin embargo, desde que el hombre empezó a distinguir entre las plantas útiles e inútiles, se estableció una riña encarnizada entre las malas hierbas y las buenas plantas, aunque siempre salían humilladas y perdiendo las malas hierbas. Chayotillo y muchas otras hierbas que crecían cerca, frente a tal indignación contestaron. Pues no sabemos qué tienes tú de diferente, si todas somos iguales, todas somos verdes. Y por respuesta obtuvieron una sarcástica y densa carcajada, con la cual optaron por callar. Antes de que el hombre tuviera la costumbre de sembrar, no había ningún problema por el espacio entre los seres verdes. Lo compartían amistosamente. No había distinciones y sin problemas convivían. De repente, un mal día, el espacio vital de las supuestas malas hierbas fue reduciéndose por mano del hombre. Ellas no entendían, pero por sus acciones daba la impresión de que los humanos querían desaparecerlas. En cambio, a las buenas plantas, como el tomate, la calabaza, el frijol, la papa, el maíz, el hombre siempre les tenía muchos cuidados y las sembraba donde en otros tiempos crecían malas hierbas, como los tréboles, el chayotillo y las gramas silvestres. Confiadas en la protección que el hombre les otorgaba, a las buenas plantas les tenía completamente sin cuidado lo que las malas hierbas pudieran decir. Efectivamente, en las grandes plantaciones se combatía sin trego alguna a las malas hierbas por diferentes métodos. Las atacaban arrancándolas desde la raíz, sofocándolas con plásticos negros, empapándolas con diferentes venenos, quemándolas. ¿Quién sabe qué más les faltaba por soportar? Antes de que el hombre inventara tantas formas de atosigarlas, las malas hierbas nunca podrían olvidar la primera de las burlas cometidas por parte de los humanos. Aquella ocasión se dieron cuenta que el hombre se acercaba y empezaba a arrociarlas. Al principio creyeron que finalmente los humanos habían reconocido el derecho que tenían de vivir, el derecho a su espacio y a su reproducción. Emocionadas hasta pensaron que el hombre estaba dispuesto a cuidarlas. Aquel rocío podría ser una señal de reconciliación, pero las cosas no fueron así. Lo que el hombre hacía era bañarlas, pero en lugar de agua utilizaba un veneno brutalmente poderoso y letal, que les impregnaba sus hojas, impidiéndoles respirar. Miles de millones de frágiles hierbas morían asfixiadas, sin remedio. Entre ellas pronto se corrió la voz y muchas que estaban a punto de sacar sus hojas al sol se contuvieron, quedándose enrolladas en sus semillas bajo la tierra hasta que pasara el peligro. Desde esa ocasión las malas hierbas decidieron establecer su estrategia de resistencia y la única que encontraron era propagarse colosalmente. Según al parecer de los hombres, las malas hierbas siempre serían consideradas como una plaga, y esa era su manera de persistir. De tal forma que por más venenos que se inventaran para deshacerse de las malas hierbas, ellas a lo largo del tiempo seguramente se las ingeniarían para seguir sobreviviendo. Unas veces ocultándose, otras peleando. Aunque a decir verdad, su única manera de pelear era estar ahí, crecer, reproducirse, intentando que su especie no desapareciera de la faz de la tierra. La gran planta de tomate, a pesar de ver el silencio que sus comentarios habían logrado, volvió a arremeter en contra de sus enemigas. Lo que sucede es que ustedes, insignificantes hierbas, no contribuyen en nada a la grandeza humana, y es por eso que son malas, y es por eso que las matan. El chayotillo no pudo contener la ira, y exhalando un fuerte olor le hizo saber que ellas, como buenas plantas, no eran tan buenas como creían. Si a ustedes nadie las protegiera, no podrían sobrevivir ni un solo instante. Las insinuaciones del chayotillo eran ciertas, pues con los extremos cuidados que el hombre, desde hacía cientos de años, les habían prodigado, en cierta medida, habían evitado también que ellas, las buenas plantas, por sí solas, perfeccionaran sus mecanismos defensivos. Eso hacía que no fueran tan robustas e infatigables como las malas hierbas, que entre más daños recibían, más fuertes y resistentes se volvían. Las malas hierbas continuaron en silencio. Ya eran muchos los resentimientos que durante tanto tiempo habían acumulado. Primero, en contra de aquellas pedantes e ingreídas buenas plantas. Y en segunda, en contra del hombre. ¿Sería acaso verdad lo que las buenas plantas decían? ¿Qué sentido tenía su existencia? La vida de las malas hierbas se reducía exclusivamente al aprovechamiento de la luz, a luchar por los nutrientes en el suelo, a reproducirse y morir. En cambio, el destino de las buenas plantas era completamente distinto. Las cuidaban, guardaban sus semillas, y las buenas plantas daban gustosa su vida para pasar a ser parte de un ser superior. Efectivamente, las buenas plantas sabían que sin ellas, el hombre no tendría trigo, ni maíz, ni arroz. En pocas palabras, sin las buenas plantas, el hombre no tendría nada que llevarse a la boca. Porque a veces, aunque fueran consumidas por las vacas o borregos, como la alfalfa y los pastizales, sabían que tarde o temprano les serían beneficiosas a la especie humana. Hasta las flores, que no eran comestibles, se sabían capaces de otorgar, aunque fuera su belleza. Para cualquier flor, lo peor que podía pasarle en su vida, era marchitarse en el campo, sin al menos haber sido vista por alguien. En cambio, las malas hierbas parecían solo traer problemas. El frágil trébol, sintiendo la misma tristeza, contempló el estado de apabullamiento en que estaba inmerso Chayotillo. Seguramente hemos de servir para algo. Fue tan profundamente sentido aquel comentario, que hasta las buenas plantas sintieron algo de pena por las malas hierbas. De verdad que no somos tan malas, dijo el Chayotillo y continuó. Hasta gustoso dejaría que me machacaran, si al menos pudiera servir de alimento a las buenas plantas, para así sentir que sirvo de algo. Las malas hierbas compartieron su sentimiento. Tal vez, si pudieran servir de algo, dejarían de ser malas. No muy lejos de ellas, en el mismo huerto, la calabaza, prima lejana de Chayotillo, hubiese preferido no enterarse de la plática. En ese momento, de haber podido hacer algo, gustosa lo hubiese hecho. Cualquier cosa, cualquier cosa por las malas hierbas, de no ser porque las demás buenas plantas se hubieran burlado a carcajadas de ella, hasta dispuesta estaba a darle ánimos a su primo lejano, el pobre Chayotillo. Pero ser buenas o malas no era cuestión de aquellas peleas, sino era cuestión de los hombres. Ellos eran los que decidían quién era buena o quién era mala. Calabaza entonces recordó a las que, aun cuando siempre estimó, no pudo decírselos hasta que entraron en el gremio de las buenas plantas. Sí, unas malas hierbas llamadas verdoladas, pero hacía ya algún tiempo, que de ser tratadas como malas hierbas, el hombre se había dado cuenta que tenían un rico sabor, medio ácido, y eran geniales para ensaladas y guisos. Calabaza pensó entonces, ojalá que todas las malas hierbas, algún día, pudieran tener la misma suerte de verdolaga. Y como todo lo que se pensase era como si se dijera, las verdolagas corrigieron. ¡Portulacas! ¡Portulacas! Para asegurar su vida y la de sus descendientes. Ya en sus delgadas hojas amarillas, se estaba elaborando un plan para acabar con todos los abusos de los que las malas hierbas eran víctimas. Y si eso significaba acabar con el hombre, gustoso lo haría. Diente de León estaba seguro que si todas las malas hierbas, al mismo tiempo, en sus mensajes químicos, dejaban verter todo el odio que, durante miles de generaciones, habían acumulado, seguramente lograrían envenenar el ambiente, haciendo que los hombres las dejaran en paz. Sin excepción alguna, las malas hierbas tenían como mecanismo de defensa emitir algunas sustancias que a veces alejaban a los insectos, en el mejor de los casos. Pero si se sentían muy amenazadas, elevaban la concentración de estas sustancias al grado que podían llegar a matar a los insectos. Diente de León estaba convencido de que si las malas hierbas unían sus fuerzas, podían tener éxito en aquella empresa. No creo que funcione, dijo el trébol, al escuchar el disparatado plan de Diente de León. Sin embargo, Chayotillo y muchas otras malas hierbas estaban emocionadas. Mil veces era mejor hacer algo que quedarse con las hojas cruzadas, sin intentar nada y maldiciendo su mala suerte. Bueno, pero si de verdad llegamos a matar al hombre, ¿qué va a pasar? dijeron preocupadas las higuerillas. Pues nada, todo volverá a ser como antes de que existieran los humanos. No habrá ni malas ni buenas, todas seremos igualmente plantas, contestó despreocupado Diente de León. Pero como no se podía ocultar nada en el huerto, pues todo el reino verde se enteraba, el gran manzano replicó, ¿qué demonios están diciendo? No pueden matar al hombre. Él es quien le da sentido a nuestra vida. Si supieran la felicidad que se siente cuando una manzana hace dichoso a un niño, no estarían pensando esas tonterías. Al tanto que todas las hojas del gran manzano se estremecían de alegría. Pues eso, para nosotros, es algo que nunca hemos experimentado. Al contrario, en cuanto salimos, solo nos hacen sentir despreciables, nos pisotean sin consideración alguna. Por nosotras, que el hombre se muera, dijo sensiblemente malhumorado Diente de León. Sobre todo, porque nadie había invitado a charlar al gran manzano. El firme se corrió pronto por aquel huerto. Las papas, los durazneros y los melones también intervinieron. Pues nosotros no estamos de acuerdo. Chayotillo respondió, pues a nosotros eso no nos importa y estamos decididos a exterminar al hombre si eso llega a ser necesario. Aquella reña se prolongó hasta altas horas de la noche y no hubo manera de hacer desistir a las malas hierbas de su malévolo planta. Por desgracia, las buenas plantas, aun cuando tenían la mejor voluntad para impedirlo, se veían incapacitadas para hacer algo. Intentaron procesar alguna sustancia que sirviera como antídoto, pero al momento de medir las fuerzas de sus mecanismos de defensa, avergonzadamente se dieron cuenta que las malas hierbas eran mucho más fuertes y potentes. Finalmente, acordaron lanzar el mensaje de envenenamiento por odio y para que todas las malas hierbas del mundo pudieran estar alertas, se dio un plazo. La señal sería la próxima luna llena, así que debían de irse preparando. Debían acumular el mayor odio posible para expulsarlo al ambiente. Una vez que la luna llena se disipara en el horizonte y empezara a salir el sol. El plazo se cumplió. La hermandad de las malas hierbas lanzó con inconmensurable fuerza su ataque, todas al mismo tiempo. Evidentemente, nadie sabía lo que podría ocurrir. Claro es que existían unas plantas más tóxicas que otras, pero todas contribuyeron de acuerdo a su potencial. Pronto, el veneno se diseminaba en el ambiente. Las corrientes de aire rápidamente hicieron su trabajo. Las buenas plantas estaban aterrorizadas frente a la impotencia y frustración de no poder hacer nada. Suponían que de ahí en adelante la vida no sería nada fácil para ellas. Ya no habría quien las protegiera. Por su parte, las malas hierbas sentían en sus hojas el triunfo y la victoria. Se sentían fuertes e invencibles. El resultado de todo aquello fue una terrible catástrofe. Dos días después del ataque, la vida continuaba como todos los días. A excepción de que las malas hierbas se habían convertido una vez más en el hazme reír de todo el reino. Sucedió que no habían contemplado que los seres humanos tenían una formidable resistencia, pues estaban acostumbrados a lidiar con sustancias quizá más perjudiciales como la contaminación que ellos mismos generaban. Así pues, en el día del supuesto ataque letal, solo se registraron algunos casos de alergias, estornudos masivos y varios humanos experimentaron una soportable pero incómoda comezón en la piel. Y pensaron que aquellos indicios habían sido causados por los altos niveles de contaminación, pasando completamente inadvertida la verdadera causa de aquel acontecimiento. así que después de la ejecución del siniestro plan de Diente de León a resumidas cuentas no había pasado nada. Las cosas seguían exactamente igual que antes. Bueno, casi igual, la única diferencia consistía en que ahora las malas hierbas no solo eran malas sino también tontas e incapaces. por lo pronto sin decir nada avergonzadas con el fracaso a cuestas tenían que soportar por enésima vez los comentarios groseros y ofensivos. Sin embargo, lo que aún no sabían las buenas plantas es que pronto, mucho más pronto de lo que cualquiera pudiera imaginar, las malas hierbas cumplirían sus aspiraciones. Por azares del destino estaban en camino de tomar el control y aunque efectivamente en ese día habían perdido una batalla y fueran consideradas insignificantes, incapaces, tontas o simples malas hierbas, la guerra apenas empezaba y el destino de la humanidad estaba en juego.